Esto del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México definitivamente ya me parece una vacilada. Están ustedes viendo algunas portadas de los medios donde informan que López Obrador ya no tiene problema por concesionar el nuevo aeropuerto. De hecho hay un cuestionamiento que le hace Zambrano del cártel del PRD que le dice Oye, no se supone que López Obrador estaba contra este tipo de obras y que estaba muy mal privatizar este tipo de estructuras e infraestructura del país. Si no, se suponía eso. Se suponía que López Obrador estaba en contra de este tipo de cosas. Ahora él dice que no, que están bien. Nada más con que los negocios se hagan de manera derecha. Hay aquí cosas muy raras. A mí lo que me parece, se los dije desde que vi que empezó el escándalo. Desde que López Obrador con tanta vehemencia decía que era una barbaridad, que él tenía un nuevo proyecto y que se iba a construir en Santa Lucía dos pistas y que lo del nuevo aeropuerto no. Y de repente fue moderando el discurso a partir de que sale Carlos Slim a decir que la obra es muy buena, que López Obrador debería pensarlo y que es un proyecto muy viable y entonces Obrador cambia su discurso. Dice, está bien, o sea, si quieren hacerlo ellos con su dinero, pues que lo hagan. Nosotros no nos vamos a meter, pero pues que lo hagan con su billete, porque si no se están haciendo negocios muy turbios. Y dice el grupo aeroportuario de la nueva construcción que se están de acuerdo y que esto es viable, que lo que propone López Obrador, pues sí, sí vale la pena. López Obrador dice, por ejemplo aquí, el proyecto tiene la capacidad de generar una fuente de pago propia, entonces puede llevarse a cabo por medio de la concesión de obras restantes. López Obrador dice que no hay que esperarse hasta después de la elección, que de una vez se concesione. Que ya, ¿para qué esperarse tanto que están ellos diciendo que después y que mientras tanto, pues el gobierno va a seguir construyéndolo y que después se les va a concesionar? Esto es una mentira, López Obrador lo sabe, porque si se concesiona el nuevo aeropuerto, que es lo que va a ocurrir al final, pues obviamente las empresas que queden concesionadas van a tener que aportar dinero para recuperar el que invierte el gobierno. No va a ser, mira ya te lo construimos, ahí está, esto no es así en ningún lado, ¿no? En el momento en el que se haga la concesión, que ya el aeropuerto se ha privado, pues las empresas, a partir de que empiece a operar, tienen que regresarle al gobierno dinero que puso. Si la obra se concesiona, el recurso público que aportó el gobierno, el gobierno federal, sería devuelto con un rendimiento. Esto lo dice la gente que está inmiscuida en esto del nuevo aeropuerto, los empresarios. Se le regresa el dinero al gobierno. ¿Qué es lo que está pasando? Yo se los dije, todo esto era alaraca. El aeropuerto estaba destinado a concesionarse, ya sea con el gobierno del delincuente Peña Nieto o con el gobierno del delincuente que venga, con el gobierno de López Obrador. Lo que está peleando ahora López Obrador de que se concesione ya, es porque los empresarios que están apoyándolo a él, pues también quieren participar de la licitación y tener ahí su pedacito del pastel. Es una vergüenza porque este tipo de infraestructuras son estratégicas. Se trata del aeropuerto y que sería el aeropuerto más importante de Latinoamérica. Es una obra de infraestructura clave para el país y para todo el continente. Es una obra clave y es increíble que ahora ya se esté apostando porque el aeropuerto nuevo quede en manos privadas. Y sí, yo me pregunto tal como lo dijo Zambrano, pues no que estaba contra este tipo de obras, no que se trataba de esas obras de las que él no quería ni siquiera saber, que las obras de capital privado no funcionaban y que estaba peleando él porque no quería que se gastara el dinero de los mexicanos ahí y que se malgastara. Pues no que eso era lo que estaba peleando. Pues ahora resulta que no. Ahora resulta que López Obrador está a favor de una concesión y esto estaba planeado desde el principio. Jesús Zambrano le decía, pues no que estaba en contra de este tipo de concesiones, que no estaba en contra que negocios de esta magnitud se concesionaran a privados, pero anda de que da bien con quien platica, dijo este miércoles el perredista y excompañero de López Obrador. Pues sí, esa es la pregunta. ¿No que estaba contra este tipo de obras? ¿No que estaba contra este tipo de infraestructuras en manos privadas? Yo soy de los que creen que este tipo de cosas no pueden quedar en manos de la iniciativa privada. Parece que López Obrador, para los que dicen que no es neoliberal, pues bueno, ahí está una muestra, por cierto, del despojo de territorios a raíz de esta construcción y de toda la sangre que se ha derramado a causa de esta barbaridad, de eso no dice nada. Él lo que quiere, pues nomás es que le repartan rebanaditas a todos los empresarios que están ahora de su lado, al grupo de poder que lo va a llevar a la presidencia. Es así, aunque no les guste escucharlo, pero es así.